Gracias por la invitación, desde nada, no me faltó por la invitación. Hoy vamos a estar hablando un poco de finanzas, que creo que es un tema que por lo menos a mí me apasiona. Tengo 31 años, soy economista, y me invitaron a poder hablar con ustedes sobre alternativas de inversión, de inversión, de inversas personales, formas de inversión, de edad, dólar, de criptomonedas. Y un poco lo que les traigo a ustedes, y ya sé que estamos medio tarde, es poder bajar aquí a los mismos conceptos financieros, que por ahí tienen un punto de juicio, que creen que ustedes, si no me gusta la matemática, es imposible que quede la finanza. Y un poco el objetivo de esta charla, de la capacitación, es romper esa barrera. Primero que nada, porque no voy a crear ninguna fórmula matemática, van a haber muy pocos números, suma, resta, división, y con eso estamos. Y porque lo que quiero tratar de transacciones son conceptos, ¿no? Ustedes pueden entender los conceptos, y es lo único que me interesa de esta charla que vamos a estar con. Algo importante también es, vamos a hablar un poco de psicología, que se incluye la charla anterior, porque la finanza, creo que el 80% de lo que las decisiones que uno toma, son decisiones emocionales, y siempre, muchas veces irracionales, así que vamos a estar hablando un poco de eso para que no puedan comportar más financieros. Bueno, como les dije, yo soy economista, estudié en la UCA, en Buenos Aires, en la Católica. Cuando estaba terminando la carrera, empecé a trabajar en un banco americano, en el D&D Morgan, ahí he trabajado de dos años como analista, trabajaba en la parte de compañías, asesoraba en otra parte de la industria del petróleo, desconocía lo de la industria del petróleo, pero trabajaba en analizar un poco los 12 de los números y esos galancias de las compañías, para entender cuántas compañías se quería vender, qué precio ponerlo, cómo una compañía, que había explorado otra compañía, en contarles mejor, más o menos trabajaba en el back-office de una tinta de compañías, que quería comprarse y venderse, yo trabajaba allí. Acabé un par de años, yo trabajé en un producto rural, que se llama Puente, no se llegue en Policia Puente, no se llegue en Bolsa, hay un perfecto chiquitito de Buenos Aires, ahí trabajaba con las empresas, trabajaba directamente para Pymes, donde él nos asesoraba a los empresorería, hoy será que las alcaldas de la vida para, qué decisiones financieras tomar, más que nada por el triunfo de cargas del petróleo. Eso es un poco mi patrón, soy de Buenos Aires, en el caso del año pasado, ya, podría mostrar, no sé, por todo el tema de la pandemia, y hoy estoy un grupo diferente también por parte de... de... pero la presentación de Front, Front es una startup, Fintech, que fue en el 2018, un gran buen estudia que la Polife, realmente esbordado, con esta idea de querer hacer una super app, que ayuda a las personas a producir desde el financiero subidas. Fui a mi jefe Puente, a algún día le dije a Renuncio, y efectivamente en el 2018, junto con mi hermano, y Felipe y un equipo de otras siete personas, creamos esta aplicación, esta startup, que hasta hoy, gracias a Dios, se bienvenido, y viene que siempre. Y un poco de los temas que queremos, que quería transmitirles para hablar, o de lo que vamos a estar hablando son, vamos a ver un poco, en la parte de los funcionarios, que nos hemos financiado brevemente, vamos a ver, cuáles son los tipos de ventas que existen, cómo hacemos para la plata, cómo hacemos para lograr, proteger la organización, cómo hacemos para recuperar el choque de la humanidad, y cómo hacer para, de alguna forma, empezar a animarnos, a dar el gran paso de sus experiencias. ¿Cuántas personas, de acá, de esta sala, invierten? Siete personas, ¿no somos? ¿Qué? ¿No somos en el gran paso? ¿Noventa? ¿Cienes no? ¿En cualquier cosa? ¿En cualquier cosa? ¿Ambra? 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 ¿En cualquier cosa? No, ¿En cualquier cosa? No, pensé que en la hora, ¿es que en cualquier cosa? ¿En cualquier cosa? no, imagínate, ¿en criptomonedas se invierten, ¿en estructuras se invierten, ¿en invierten, en propiedades se invierten? ¿Alguno? Paso a fin, ¿por qué? Perfecto, perfecto, paso a fin, porque vamos a tratar de entender, cuáles son esas ventas, que existen hoy en día, ¿no? ¿Cuáles son las características, que tienen los instrumentos, que vamos a elegir, para poder empezar a invertir? Vamos a ver lo que son los fondos comunes de inflación, vamos a ver lo que son los EAS, vamos a ver un clave sobre las PEP, que es una narrativa, bastante interesante, más allá de las evitaciones, que estamos perdiendo todo el tiempo, pero que es algo, un instrumento bastante, bastante interesante, y hoy en día, vamos a estar hablando sobre, el mundo cripto, que es el alcance que va a venir, al mundo cripto. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Cualquier pregunta, levanten la mano, me interrumpen, la verdad, como se ve protocolar esto, tratemos de que también, sea un video bueno, cuando se ve un nuevo mismo, así que, cualquier duda, pueden empezar a reutilizarse, en un momento. Bien, el mercado financiero, el mercado financiero, hay tres cosas, que ustedes tienen que saber, tres agentes, importantes, que tienen que saber. El primero es, que es una sociedad de bolsa, una sociedad de bolsa, una lead, un broker, que es de varias informes, es una empresa, a la que yo voy, con la Fuente, como lo sé yo, con la Fuente, con la Fuente, con la Fuente, es una empresa, a la que ustedes van, tocan la puerta, y le dicen, hola, hola Fuente, hola Adam, tengo tanta plata, no sé qué hacer, necesito que me ayudes, a invertirla, y la hay que invertir con vos, a través de vos. La empresa lo que tiene, la sociedad de bolsa, es que tiene permiso, tiene la licencia, para poder, por ejemplo, manejar, las órdenes, que van al mercado, ¿qué quiero decir con esto? Tiene la autorización, para poder operar, en un mercado, en orden, ¿no? Entonces, lo que estoy, teniendo con ellos, es la posibilidad, o esa intermediación, para poder operar. Si una sociedad de bolsa, puede operar, si, en productos, que no sean regulados, por el mercado capital, todos los productos, que están regulados, por el mercado capital, tenemos que operar, a través de un intermediario, que son en la sociedad de bolsa. El segundo, es la Comisión Nacional de Valores, ¿a quién sabe, lo que es la Comisión Nacional de Valores? ¿Trabajó con la Comisión Nacional de Valores? ¿No? La Comisión Nacional de Valores, es el que se cae, y regular a la sociedad de bolsa, y es quien, se garantiza, de que nuestras situaciones, van a estar seguras, y que la sociedad de bolsa, no va a gastar, la plata a los hoteles, y se va a ir a, las barras, a gastarlas, como quiera, y que, los audita, y los construe, los regula. ¿Qué regula? Los regula ellos, y los regula a ustedes. ¿Por qué a ustedes? ¿Por qué? Porque la sociedad de bolsa, muchas veces, le va a pedir, para poder empezar a invertir, cuando tocan la puerta, le dicen, hola, quiero invertir, le va a pedir información de ustedes. Y esa información, obviamente va a ser, la básica, porque la del domicilio, otro detenere, centri, ¿por qué piden esto? Porque tienen que ellos, respaldarse, y que la persona, que esté viviendo del otro lado, sea una cosa real, y, y obviamente, la plata, de dónde viene, el de origen, es lícito. ¿Ok? No pueden venir, para un cobal, con 20 millones de dólares, y decir, hola, tengo la cuenta, y porque me van a contar, para sus 20 millones de dólares, con la plata, decime dónde viven. Obviamente, hasta 700 mil pesos, no hay ningún problema. Nadie le va a pedir, con un origen de fondo, nadie le va a pedir justificación. Esos son los elementos que existen. No, no, yo no trabajo, yo no puedo planteir. No, hoy se puede planteir, con 100 pesos, si pueden empezar a invertir, con 100 pesos, directamente. ¿Ok? Y la última, la caja de valores. ¿Quién es caja de valores? Caja de valores es, quien a su vez, está controlando, o está, protegiendo sus situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver, que yo puedo comprar, por ejemplo, una acción, de Apple. ¿No? La acción de Apple, a mí me la dan, la compro, en un papelito, que dice, Apple tiene una acción de Apple. No importa, todavía no sabemos, que es una acción, pero se me ha crecido, un papelito que me dice, que vale tanto. Ahora, ese papelito, yo no lo llevo a mi casa. ¿No? Ese papelito se guarda en un lugar, en la bóveda. Esa bóveda, es caja de valores. ¿Caja de valores por qué existe? Porque la sociedad de los ha podido decir, me fundí, no estoy más, desaparezco, la CNB le va a decir, bueno, desaparecí, pero vos tenés mil clientes, ¿dónde están las situaciones de esos mil clientes? No, las situaciones de esos mil clientes, se están en la bóveda, pues Alan puede entrar y puede ver dónde están todos sus papeles. ¿Ok? ¿Hasta ahí me sigue? ¿Me venimos bien? ¿Por qué le quiero traer esto? Porque es muy importante. Muchas estafas, hay un montón de estafas, cosas raras, como vengan a salir un montón y también hay gente que va y dice, no sé, por ejemplo, hubo un caso muy conocido en Buenos Aires de una persona que creó una sociedad ficticia, en realidad era legal, pero tenía su parte en negro, y la gente le decía, no, yo iba y le daba la plata directamente a esa persona. ¿Qué es un legal? Y yo te decía, no queda ningún comprobante de ninguna transferencia de nada. ¿Qué pasa? A esa sociedad no estaba a un lado, para ser él. Cuando ustedes vayan a impartir, fíjense, es el número de matricula. ¿Ok? Nosotros en el Trot, por el mismo, trabajamos en cuatro sociedades de bolsa distinta. ¿Ok? Nosotros ayudamos a armar paquete de inversión y los derivamos, utilizamos los instrumentos que vamos a ver ahora, pero de cuatro sociedades que están especuladas por la Comisión Nacional de Bordel. Esto es importante, lo menciono más que nada para que no caigan en ninguna estafa o nada. Bien. Existen dos tipos de rentas que a mí me puede notar. Hay algo que es importante mencionar es el riesgo si uno me paga. Cuando ustedes invierten, están asumiendo un riesgo. Y ese riesgo, cuando ustedes estén asumiendo ese riesgo, alguien le tiene que pagar a ti. ¿Ok? ¿Y cómo me van a pagar? Y hay dos tipos de formas que me pueden pagar. ¿Ingreses? Ingreses, exactamente. Cuando hablamos de la renta, ¿un tipo de renta? Hablamos de intereses. ¿Cómo me pueden llegar a pagar a mí por ponerme en plata y trasladarme en plata en el tiempo? Alguien me va a tener que pagar un interés. ¿Ok? ¿Mencionaste cómo es tu nombre? Denise. El tema del caso fijo. ¿No? El caso fijo es el primer ejemplo de la renta fija. ¿Qué es la renta fija? La renta fija es que yo le puedo testar a alguien plata y ese alguien me va a prometer que en el futuro me va a devolver el mismo capital más un interés que fijo que ya pactamos. ¿Ok? No se puede cambiar absolutamente nada dentro de esa regla de juego. Es fijo. Renta fija. Me van a pagar algo ya preestablecido. Ahora bien. Es siempre me lo van a pagar a menos que pase algo que es yo le pregunto a Denise Denise un día tiene ¿Qué me puede llegar a decir a Denise? La renta fija. 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 Ahí sigue. Te agarra el corralito. Te agarra el corralito y te agarra un sentido de ok, me defaulteo. Cuando se habla del default es ok, tú me dejó en paz en algo. ¿No? Quiero preguntar algo. Sí, perdón. Cuando vos invertís o sea, me da esa parte y faltás el plazo o sea, con el interés que te lo va a demostrar ¿te conviene a futuro con el tema de la estación que hay? Primero es una excelente pregunta ¿Por qué? ¿Qué haría ser? ¿Cómo? ¿Yo si la tengo? O sea, si la tenés en tu casa la tenés en tu casa si hoy hay algo increíble si vos arrancabas de enero a hoy vos tenés 100 pesos en el enero vos sos 47 pesos si no se la has a alguien y te la quedás estás corriendo? Sí, o sea no me la quedaría en plata sino que invertiría en dólares en dólares perfecto si hoy tenías si arrancabas ese año con 100 dólares vos tenías 94 dólares ¿Por qué tenemos que invertir? ¿Por qué tenemos que invertir? ¿Por qué tenemos que invertir? Porque si no somos cada uno o sea esto pasa Angelina es el cuarto país con más inflación del mundo ¿Qué es la más? Invertir ya no es una cuestión de uuuh el que unirre es un género porque está lleno de poder Invertir Tienes que invertir porque si no estás perdiendo el poder adquisitivo ese poder adquisitivo es el tiempo que ustedes necesitan para ganar plata ¿Ves? Lo que yo le digo es llevar a su mecánica y parte de estas capacitaciones ¿Cómo hacerlo para animarnos y tener información para tomar una decisión? Es que hay más conveniente con el invertir Bien eso lo vamos a ver le vamos a mostrar las distintas alternativas y distintos instrumentos que hay ¿Por qué? Bah, exacto no ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros tenemos este interés fijo que está buenísimo hoy en un plazo fijo le pagamos 75% ¿no? y pero la otra alternativa que nosotros tenemos es decir ir a la renta variable ¿qué es la renta variable? los superfondos por ejemplo pero la renta variable es máximo lo que yo encontré acá era 86% y con un riesgo muy superior a un plazo fijo exacto entonces por favor se viene no 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 yo no 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 el auto que salió la automaxia tendria que tener un mercebeco no, lo que vamos a ver igual tiene mucho que ver es el tema del plazo no es lo mismo invertir para dentro de 5 años que para dentro de 6 meses para dentro de 6 meses tenes que invertir en un plazo fijo o en un fondo como una inversión conservador moderado hay fondos como una inversión que vamos a ver ahora no, un fondo como una inversión moderado, un tema es 1, 12 meses para atrás, bajo 112 promedio, ahora es porque vamos a ver los fondos hay que saber cómo funciona un fondo como una inversión son los capitalistas que aportan y esa plata se destina a distintos tipos de actividades y la resta en general y después se distribuye bien, bien a mi me coste un montón explicar cuando empecé con un confronto que decía no, porque vamos a recomendar fondos como una inversión todo el mundo, mis amigos me miraban y decían fondos como una inversión, estas hablando paquitanismo el amigo que quería hablar acá paquitanismo ya está, ya me mataste con esa palabra un fondo como una inversión un fondo como una inversión a nosotros nos gusta explicarlo como si fuera un equipo de fondo no es más que medio que quiero decir con esto cuando uno puede invertir en un jugador o en una selección cuando uno invierte en un fondo como una inversión lo que está eligiendo es una selección, es un paquete, es una selección y esta selección lo que tiene es jugadores lo bueno es que el otro lo convenza que el otro lo convenza que el otro lo convenza y lo bueno es que hay un DT también, o no todos a veces le hacemos el chiste a la montoneta a la gente que está charlas alrededor de la provincia pero, es caro, es caro que dice che, está rendiendo medio mal, lo cambia un fondo como una inversión no es más que estar totalmente diversificado en una selección de activos ahora hay equipos que son más defensivos y hay equipos que son más ofensivos hay equipos más conservadores que tienen 9 defensores un arquero y un delantero si quieres después tienes otro que son mitad y otro que te dice sabes que voy a jugar con 5 puntas arriba y vamos por 2 que pasa con esto hay equipos que te van a decir a mi yo gano 1-0 o 4-0-0 hay otros equipos que te dicen y mira ganar somos un poquito más arreglados que tenemos 3 puntas puede ser que vayamos perdiendo 3-1 en algún momento y cuando termine el partido vamos a ganar 6 puntas y hay otro que se están peloteando todo el tiempo y te van a decir creeme que en el largo plazo cuanto más arreglos el partido yo voy a ganar más yo voy a ganar por ahí 53 a 10 pero por ahí tuve 10-0 no ok como se ve ese equipo es un fondo común de acciones es un fondo común de acciones cuando decimos acciones es el agresivo es un fondo común de inversión de que quiero decir con esto que como ves como deporte yo estoy invirtiendo en jugadores yo estoy poniendo 100 pesos y yo sé que 28 pesos van a ir a Banco Macro van a estar en Banco Macro y acá atrás hay un PT que es la Sociedad de Bolsa que les comenté anteriormente la Sociedad de Bolsa es Arman y el cliente está todo el tiempo viendo la pantalla y dice vamos a subir más de la pantalla vamos a subir más de la pantalla algunos vienen medio flojita o sea, a veces está medio avanzado ya lo conocen mucho vamos a reducirle y vamos a subirle al otro lo bueno de esto es que ustedes están invirtiendo en algo ya diversificado tiene menos riesgo porque si cae una no significa que cae toda ni nadie que le está ciclando y lo bueno es que no le cobran 0 o 1 millón por comprar y por comprar ¿qué quiero decir? con esto es que ustedes lo van a doblar por tiempo que están invirtiendo sentados en una partida ¿ok? ahora, ¿cómo se ven? estos son los agresivos conservadores los conservadores son los que son los más males en realidad son los temas en los más males los más males son los que te dicen 0 o bien ahora vamos a ver cómo se comporta el gráfico nacional sigan bien ¿para qué sirven? para plazos de 3, 4, 5 meses ¿que es lo bueno que tienen? y que es una granja ¿quiero sacar la plata? la salen Pregunta mercados fondos nadie usa mercados mercados pago lo usan si, mercados fondos dejan la plata de la tía y le da un interés usted me da plata de mercados pago si si bueno, en este tema en un fondo manual de el banco industrial es el mercado de tal lo imprimido y por ahí ni ni lo sabía ¿ok? pero es indirecta en este partido de este los fondos de bonos de mediano plazo son los que son los que tienen miti miti y los fondos de la renta variable les dijimos que es esa prenda que a mi nadie me pueda asegurar que me van a pagar tanto cripto es renta variable yo como plazo de cripto y no sé cuánto nadie me garantiza que voy a tener 20% más en trenes ¿ok? ahora gráficamente ¿cómo se ven estos? este es el conservador no cae ¿ok? y no está buenísimo para el corto plazo ahora lo que hace ahora y la empresa que está más bueno cuando ya vamos a salir yo cobro el sueldo uso la tarjeta de crédito y el sueldo durante ese mes lo digo lo digo lo digo ¿no? y después voy a pagar la tarjeta de crédito y eso no es fiscal son botones son botones ¿qué es eso? que agarre y compra la tarjeta de crédito y después como que la tarjeta de sueldo la invierte y así va siempre todo así pero la situación de acá es imposible a mi me dijeron que me vendían cubiertas para pagar mi coche que sabe que me empaperé creo que la tarjeta de crédito entera pero y si me hiciste por lo que me hacían quedar y cuando yo termino de pagar la tarjeta porque lo compré no compro ni media cubierta 100% esto esto lo vuelvo a decirlo es la tarjeta de la tarjeta de pagar en 3 días agarran la plata te insolerían todas en el banco y lo tienen en su banco el banco es que esas oportunidades marcadas de cosas sencillas hubieran por ejemplo que dicen 12 cotas sin interés y hay el costo enotado no bueno cuando 12 cotas ya agarran la plata es que 100% el cuando vos tenés las cotas sepan que el precio ya está metido si pero la tarjeta de crédito es más barato no por lo preso yo me compré una heladera y valía de contado efectivo con la cara así enfrente más 2,27 con tarjeta de crédito 6 cotas y 15% esto me va a poner claro esto son cosas raras a mi no no importa pero no no se puede se puede hay que guardar la plata para pagar las cuotas joven joven hay esta cuestión de finanzas personales y che no estás de joda porque pero bueno no no pero no este fondo 3 meses esto es ¿cuál es? casi 4% ahora vemos un intermedio 3 meses 25% ¿no? ¿pero qué pasa? tiene lo que se llama volatilidad el riesgo cuando hay quien dice que hay algo riesgoso más riesgoso menos riesgoso es que es más así o más así ¿ok? la volatilidad es lo que mide el riesgo cuanto más sube y baja se dice que es más volátil es más riesgoso en el largo plazo paga más en el más conservador paga menos pero sabemos que ¿eso lo afines clase A clase B no clase A clase B clase persona y clase empresa ¿ok? ¿qué tiene la clase A y la clase B en los fondos de inversión? es que la función valida a la clase B le cobra menos porque se supone que la empresa pone más plata ¿ok? que el motorista que pone 100 pesos ¿y cómo se ve la rentabilidad de un fondo de las acciones argentinas? ¿no? pero una rentabilidad de un fondo es por el ciclo porque si nosotros pudiéramos haber empezado el perfil en el pico y fueron esos por ahí esos riesgos que hicieron al principio los teníamos ahí ¿ok? pero eso es el efecto que lo veamos ¿está? me entienden esto bonos es conservador acciones renta variable es agresivo ¿ok? bien y acá puedo esperar obviamente quien no tiene una menor volatilidad va a ser los fondos menos riesgosos una mayor volatilidad más riesgosos pero quien termina pagando más en el futuro va a ser los fondos de la renta variable renta variable invierten públicamente si tienen un plazo mayor mínimo a un año si no como inviertan en acciones o en general que es lo que vamos a ver ahora ¿qué pasa? a nosotros no nos pasa mucho que por ahí alguien comience a plantir un fondado y después la semana está queriendo sacar la mano decís no, no, no no entendemos nada acá tenemos que el plazo y la psicología y la cualidad es lo que destina una persona que invierte bien a la persona que invierte bien a la persona que invierte ¿ok? ¿estamos? si porque la persona tiene más riesgo y la mayor grande al lado de la persona 100% ¿cuanto podes esperar vos? ahora ahora por eso una pregunta muy importante se tiene que hacer si tiene que hacer en su empresa o a nivel personal cuantos voy a necesitar yo de la mano si yo yo pregunto algo que hago con finanzas yo no me he estado en mi cuenta en front y durante la semana yo opero el fin de semana yo pienso ¿por qué? porque la semana puedo llegar a tomar decisiones exclusivas yo lo estoy viendo ahí ¿no? o sea que me pasa que Reagan Day y justo aumenta en una semana o baja bueno eso es el mundo de la criptomoneda la criptomoneda sopera todos los días todo el tiempo entonces puedes tomar decisiones impulsivas para darle a votar tuve hay una decisión que también esta buena contarlo pero siempre tienen que saber que ustedes tienen que poder entender cuál es el plazo de la situación y no tener ese pánico de decir uff vengo pagando 100 pesos pensar en decir no bueno pero si yo voy a sacar la puerta ¿qué hago? esto va de un año y medio ¿para qué el ambiente? el ambiente o sea no tiene ningún sentido algo que pasó fue en la pandemia en los momentos de pánico se ven todos a ver ¿no? en realidad era el fin del mundo y el mercado descontó a 50 60 por 100 acciones que valían una semana de 100 pasaron a valer 50 uno decía ¿qué está pasando con el ciclo hoy día? hay que comprar hay que comprar pero pasa que en el mundo de las finanzas hay algo muy loco que vamos a hablar que es en lo que es economía del comportamiento uno cree que cuando algo sube es seguro ¿no? o sea uno se siente más seguro que tomando cosas caras y veniéndolas más baratas es increíble y es al revés de lo que puede creer uno en su bilateral pero pasa ¿no? sube, sube, sube como están todos comprando me agarra el famoso foco que es fear of missing out miedo a quedarme afuera digo un instante yo soy orgullo que se va a quedar afuera no? no? entro bueno esos son los errores que se cometen todo lo que es la renta o sea de las rentas hay dos renta fija renta variable renta fija corto plazo renta variable renta fija los fondos los primeros dos estos dos ¿no? que son fondos de renta fija renta variable acciones es este fondo que son acciones de compañías que lo vamos a ver ahora como sea ok yo invierto en una compañía si ustedes invierten en el front no van a estar esperando que ya el mes que es duplique la carga ok ustedes invierten en el que ustedes empiezan todos los días y lo ven y saben no este no se vale acá de 10 años ok y el que lo vea hoy va a ser el que va a venir y va a aportar por la empresa ¿no? si pueden haber aportado el APE ¿no? del 2000 o bien ¿y el 1000 dólares de APE? o ¿1000 dólares de APE? o ¿1000 dólares de APE? bueno te la saca o si te quedabas en el hotel y... ok bien vamos acelerando se veas este es un instrumento que se puso de moda post pandemia ¿por qué se puso de moda? por dos temas el primero que ya le dije pandemia se desplomó el mundo las acciones de Estados Unidos de las compañías de Estados Unidos se desplomaron hasta que hubo alguien que dijo che no están muy baratas y por ahí estaba ahí comiendo y alguien me escucho dijo che no che y alguien dijo que estaban baratas y volvieron a comprar de ahí las compañías americanas tuvieron un boom ¿no? es más llegaron a sus valores iniciales pre pandemia y de ahí subieron entre 100 y 130% en dólares en otro caso en un año o en 16 meses más o menos una locura una locura una locura una locura y los CDAs es un instrumento que está en el mercado financiero argentino que nos permite comprar empresas de la bolsa americana en pesos ¿ven? yo puedo comprar CDAs de Amazon de Walmart de Tesla de Exxon de Burgen o sea yo puedo adquirir acciones de la bolsa americana en pesos ¿qué es lo bueno que tiene esto? y por eso se fue muy de moda porque no solamente estábamos todos encerrados en las casas viendo como el mercado americano volaba sin poder hacer nada básicamente con el ingreso que nos entraban no bancamos y muchos millenials centenials dijimos vamos a poner esto y el mercado empezó a invertir en la compañía sanitaria los CDAs son un instrumento que a la vez seco también nos permiten dolarizar nuestras situaciones ¿qué digo con esto? tiene doble componente ¿no? que lo vamos a ver a ver los CDAs siguen a la organización contado por liquidación me voy a decir esa palabra CCL pero se dice no la bolsa ¿qué pasa con los CDAs? los CDAs tiene un precio ¿no? por ejemplo un CDA de Pfizer a 4 mil pesos un CDA de Microsoft al 5 mil un CDA de Vale que es una migra brasileña vale que 4 mil pesos yo puedo comprar ¿no? yo puedo comprar Pfizer a 4 mil pesos ahora lo vamos a ver y compro Pfizer esto parlo a través del producto a través del banco los bancos son los trabajos no se dan a través del banco uno no importa compro compro en el CDA y dicen ok ¿qué tiene que pasar para que yo dame plata? y tiene que pasar dos cosas el precio uno que el precio de la acción en Estados Unidos suba es decir que Pfizer anuncie que va a vender más vacunas y que hayan inversores que le quieran dar plata a Pfizer cuando Pfizer recibe plata significa que está valuando más su compañía y que la acción vale cada vez más o ¿qué puede pasar? que el tipo de cambio también suba ¿por qué? porque si yo estoy comprando un pedacito o sea un equivalente a la acción de Pfizer de Estados Unidos ese condimento dólar también está yo estoy en pesos pero si el dólar sube el CDA va a subir a subir básico o o simple sube la acción en Estados Unidos de Pfizer un 1% sube el dólar un 4% el CDA tiende a subir aproximadamente un 5% suma los 2% ¿qué nos pasó? en Argentina voló el dólar volaron las tecnologicas los CDA se van a reventar ¿no? CDA de 300% en pesos ¿no? pero reventaron en ese momento y obviamente buenas noticias los CDA y ahí hay algunos sectores a donde uno puede puede apostar y no siempre que uno invierte CDA uno tiene que poner todos los huevos en la granja ¿qué pueden hacer con los CDA? pueden hacer si quieren su propio fórmulo CDA ustedes dicen che hagan yo quiero invertir pero no solamente en Pfizer quiero comprar vales para los centros ahora hay una que está volando Biogen Biogen es una formación que explotó porque descubrieron o están en una fase bastante avanzada de reducir el ARC si se descubre el ARC en la temprana edad elaboraron un medicamento un fármaco que permite reducir las probabilidades de que se amplíe o que crezca el ARC ¿está uno también estar hasta el tanto de las dificultades que puede tomar una empresa por ejemplo por lo que sea el ARC es necesario lanzar el nuevo ARC para que sea un éxito o que sea un o que sea un acaso ese es el momento para llegar 100% ese es el momento para llegar y eso y ahora es un momentazo por qué porque el mercado americano viene hace 6 meses 8 meses por ejemplo en enero arrancó un creativo lo potenció la inflación y lo potenció obviamente la guerra en Europa ¿ok? hoy las empresas están descontando a valores que por ahí la acumulación no va a ser tan de corta como fue en el momento de la pandemia va a ser más una U por ahí va a tardar un poco más pero hoy en día los CDAs están para nosotros con un visto bueno obviamente son rentas variables no invierten en el Pfizer y me llaman por teléfono y me digan che estoy mil pesos abajo porque los voy a arretar y van a decir dejá el plan tenis a pagar tan pronto y dejá el plan ¿ok? hay una pregunta si hace tiempo están hablando así que después este año el que más el valor es entonces 20 40 o 9 o 9 o si no en Estados Unidos está como le están diciendo el mercado exacto si es un oso y el oso ¿qué hace? te agarra la tendencia para abajo y el bull market ese toro supuestamente con los cuernos tendría para arriba entonces cuando escuchen es un mercado que está una tendencia está bajista y esta tendencia bajista tiene que ser por varios meses no es que bajó esta semana hay un herman un herman un herman un herman que estamos viendo hoy en día ¿cómo es su nombre? herman herman hoy estamos viendo ese momento todo todo está bajado y además hay mucha yo no me entiendo porque nos dimos por por un poco en esto lo que es lo que está en el vicio el oro de los latinos también está mucho con la guerra y después dice que Estados Unidos está bajando mucho en el que sea más grande porque invierte mucho ya en el que sea y ahora con la guerra no se sabe y ahorita Rusia empezó el 15% Ucrania supuestamente dice que ahora va a parar el conflicto pero se quedan más fuertes Ucrania y va a ser un problema pero el año que viene hay eso es muy bueno lo que mencionas es hay mucha información ¿no? como esto el tema de la guerra y que anexan ustedes cuando invierten una compañía y se dan una compañía traten de mirar ¿qué está haciendo esa empresa si ustedes la consumen ¿no? por ejemplo yo tengo alcohol en Amazon ¿no? ¿por qué? porque primero yo consumo coca yo consumo Amazon de hecho Front usa los servidores de Amazon es una locura lo que tienen para crecer y al invertir en una compañía que yo conozco que yo conozco que consumo tener un aspecto remarcado al momento de vender a mi me es muy dificil lo que tendría a vender Amazon yo digo Amazon está para abajo ¿no? pero yo no vendo ¿por qué? pero vamos a ver los momentos que esto es un poco de lo que yo les hablaba cuando ustedes se iría pero no está variable que lo que ustedes quieren que van a poder hacer cuando empiezan el perfil es que es che cuando está baja yo sé cuando está super barata voy a buscar ahí y cuando esté arriba vendo salgo voy a esperar baja de vuelta bajó listo compré de vuelta y siempre lo está en la gana que necesito ¿ok? ¿qué es lo que pasa realmente con con los inversores arraperos con los cuales yo también me he conseguido un inversor ciudadano de hoy es que tenemos esto ¿no? que es la codicia y el miedo ¿no? cuando sube vemos que está todo bien vamos a hacer los últimos a entrar no queremos eso lo descompramos baja nos agarra el pánico vendemos y ahí nos están actualizando la partida ¿ok? cuando usted compra en un CDA el precio va a ser 20.000 vueltas lo dice que va a dar un CDA ¿ok? el precio es parte de lo que vemos en un CDA pero es un papel que toma que le dije comprarlo con una sociedad bolsa y que está en caja de valores va a ser ese mismo papelito ¿ok? le digo que va a tener ese mismo papelito de fax ¿está? este o sea y hay un problema que está bueno lo que vamos a mostrar es cuanto antes se empiece a invertir mejor ¿por qué mejor? porque ya la razón va a ser ¿y cómo se va a sentir el momento de partida? ¿y qué emociones le va a generar? ¿no? ¿cómo? no no porque empínicamente te demuestra que si vos esperas los plazos correspondientes vas a vas a ganar o sea obviamente que los cortos plazos te pueden agarrar momentos feos y demás pero la volatilidad o sea el mercado financiero se dice que es es un pase de valor de los impacientes a los pacientes ¿ok? no sé Warren Buffett por ejemplo un inversor él está siempre invertido en la misma 4 o 5 compañías se armó su fondo en el momento en el momento de la pandemia te dijeron tuvo como Warren Buffett no la vio es malísimo y él después subió subió y reventó o sea traten de mirar no solamente a fin siempre en el tablín la comunidad en la vio en la vio en la vio y no sé quién con eso yo ejemplo pandemia compro víctor a 9.000 no? vamos a comprar un action compro a 9.000 sube 20.000 triplique todas las en nada donde sube 20 y ahora ¿qué va a pasar? vamos a bajar ¿no? 64.000 no venía 27 yo venía 27 oh tenía mi plata ahí algo que yo generalmente hago es un traste pero algo que generalmente hago es eh me voy a contar la siempre que siempre que pasan ese tipo de cosas yo me acuerdo que no me mimo ¿alguno? pues asumirme no tome plata a lo que quiero es no vaya que me va a caer me diga uh che uh ahora tengo más plata ahí o sea un poquito tengo que uh listo voy me hacen otro en el libro ¿te sientes? pero después siguió subiendo y ahí dijero bueno listo claramente no la vi muy bien yo pensé que ya no había volado y al grupo de mis amigos después yo le decía bueno cuando más que de 27 compro siempre me mataban la risa decía no va no va volver a 27 nunca y volvió hoy estamos hablando de de 18 ahora me hubiese sido un género si hubiese comprado a volver a 27 pero ahora me paso el fondo yo compre 44 de vuelta subí a 64 bajó 44 y le dije ya está lo agarro yo tengo un vídeo para jugar un poco es parte del vídeo y para conocerla también ¿no? eh compre 44 y bueno sigo bajando eh ahora estoy esperando ni los nidos yo soy Binance para comprar ni los nidos o sea ni entro se que debe estar por el piso digo uh todo lo que gané por eso no tardí lo tardí hasta que no venga todo tardí pero es parte de lo que uno quiere vivir aprendiendo ¿ok? y eso se va llevando la experiencia algo interesante en eso y que bueno yo lo miré y también estuve un poco con eso pero una cosa es eh yo miraba los clientes de una aplicación que había armado un foro para que ponían de los buses entonces se compraba o no 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 entonces cuando él decía me decía y cuando pasaba el tiempo compramos el tipo o sea no se hace la experiencia como el Santos Pines bien es importante lo que decís algo algo que a mí tiene que ver es siempre si empresas presentan balances o alguna vez tienen un balance las empresas que compran en bolsa tienen que presentar por trimestre los estados de resultados entonces ustedes antes de empezar a invertir una empresa esta vuelve a decir señores esta empresa tiene mucha deuda o no está muy endeudada o no está por ejemplo hay una empresa que a mí me encanta que se llama Rivia que es la competencia de Tesla eh que es de Amazon y de Ford que están y presentan en esta compañía para mí es un productazo para mí de 15 años a 20 años puede ser una gran gran humanidad entonces está bueno encontrar esos esos momentos pero siempre en el largo plazo y este es un gráfico que te muestra la amenabilidad esto lo hizo verdaderamente es una aplicación que muestra un poco esto nosotros tendemos y por una cuestión de generación ¿no? de que somos muy impacientes a querer que no hay que tratar esto y este estudio lo que muestra es que cuanto más preces compras y vendes en realidad peor detalle ¿por qué? porque es muy difícil encontrar esos precios máximos cuando compren entonces tiene que ser roto o sea cuando se habla de rotar cartera no es que compras lo vendiendo todo el día si ustedes quieren hacer un paquete no más de 20 más de 20 ya no tienen ningún beneficio seguir sumando hay otro estudio que lo muestra la derivación estándar decidir sumando más de 20 sea es la misma de 50 a 20 entonces si ustedes quieren invertir en el largo plazo en este tipo de instrumentos seman uno que si hay un salto del dólar que están protegidos que están coyotos dos que están invertiendo a largo plazo y no tienen que estar los mismos los mismos preguntados ¿ok? ¿ahí estamos bien? bien ¿dólar almer? ¿dólar almer? ¿dólar almer? ¿alguien sabe lo que es? ¿alguien compró dolar almer? ¿sí? ¿dólar almer? no a mí el contador me recomendó vender almer porque yo quería decir ¿qué hago? voy con dos redes y dice no obviamente son de todos los gigantes y por tanto si se depositaron en el banco vencerá a otro dolarme en Colombia bien exacto la operación contraria o sea ustedes hoy en día en sus empresas en su en su en su vida personal por ahí dicen quiero comprar dolares ¿cómo era tu nombre? Constanza Constanza ¿ya? compro dolares ¿ok? hay una forma de poder comprar dolares que se trata de la bolsa que se llama el dolarmeb ¿ok? el dolarmeb lo que te permite es una operación adquiriendo dolares en el dolarmeb si no para cualquier amigo que juega o sea cosa que haya finalmente eso existe y puedes comprarlo pero muchas veces las empresas tienen que poder fortificar ¿no? bueno, sí con eso entonces el dolarmeb es una operación que se hace y se hace en tres meses entonces ¿cómo funciona? es comprando un bono argentino que utiliza en pesos y en dolares un bono argentino es un papelito de deuda argentina que dicen vos ponés diez mil pesos le estás dando plata al gobierno para que haga obras diez mil pesos y él tiene este papelito este papelito vos lo vas a comprar en pesos o en dólares ¿ok? ¿qué? ¿qué quiero decir? que le voy a comprar el precio y en dólares que tiene un precio en los pesos y que tiene un precio un precio en dólares el AM30 es un bono es un papelito aquí en sede al eléctrico horrible es un papelito yo voy ese papelito me sale en 1590 pesos lo compro en pesos ¿no? y me dice qué quiero pasar un peso sueldo lo quiero comprar en pesos ok dame pesos un mil quinientos de pesos bien me lo da ay la argentina ok que es esa y lo quiero vender ok y ahora te vuelvo a usar el apuntarito ¿quiere de tener pesos o el dolares no no sabes que el primero tiene una meta gami 18.9 dolares ah bueno esto es más peligro con cinco mil quinientos noventa pesos no hay dieciocho dólares por noventa lo que le da un tipo de cambio es de cinco mil cinco pesos por dólar ok, a cuánto compraste así que el dólar no existe digamos, son bonos el dólar no, es la forma de declarar son bonos pero que cotizan el dólar por que cotizan el dólar? porque hay una operación claro que eso es una operación, se llama mente de operación a ver que es una operación, lo real es el bono el bono que uno compra exactamente, y por que cotizan el dólar? porque hay inversores que dicen che la argentina está pagando la tasa película, vamos para el y tampoco le puede decir bueno, ah, la inversión exacta, un fondo americano ah, ¿quieres invertir la argentina? bueno, primero es mil dólares, primero es pesos y por eso el peso es plata, se te caen en la mesa, no? entonces ellos quieren comprar en dólares, los fondos de afuera compran y que bueno está afuera, a las inversiones americanas y ellos lo compren 18,90 pero nosotros a la argentina no cuesta, si no me quieren dólar esto indifícitamente es lo que te da la posición del dólar con México ¿por qué? yo le saco una puerta eh, coa, el dólar cruz, yo el dólar físico lo vendía al club lo pagaba con su piezo por el pago es lo que nadie quería hacer claro, yo lo depositaba en un banco, me lo sacaba me lo sacaba, me lo sacaba de un pensivo en una moto de miel, ¿verdad? así como tú esto se da mucho que, está totalmente desarridicado, cercado y estuvo, los gurus, alguien escuchó hablar de los gurus que se hacen, que compras y ventes, compras y ventes están abiertas todas en estas pantallas fíjense cual es el que más les conviene en el momento que quiere hacer la operación obviamente que ahora me está bueno para las empresas las empresas trabajan un montón porque es, es... ahora lo que pasa es que una vez que ustedes emitirán esto, ustedes compran dólar y si te aportes, ok, ¿qué hago con dólares? pues hay inversiones, ¿no? si yo necesito que los estudiantes ayuden de 5 dólares billetes si ha sido cooperación ¿puedes tener un problema? si claro, algo que tienen bueno, eh, perdón, tema importante dólar net no pueden hablar lo que dio el oficial completarías esos esos 100 dólares y ahora tema subsidios porque vendieron la de subsidios si pediste el subsidio que le hago o lo que hiciera tampoco podes hacer dólar net el dólar net es tan simple como transferís a la sociedad de bolsa hacer la operación y la sociedad va a estar automáticamente involucrada a mandar peluadores a la cuenta de bala ¿por qué pasa esto? es simple somos billetes ¿por qué pasa esto? porque vos podés recibir una de las policías por meses ¿no? 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 entonces ¿vos querés entrar a alguien rodar el vehículo del mismo? no, no podés hacer una operación ¿por qué? si no te van a empezar a entrar ¿por qué pasa? ¿la empresa sanitaria es que en la autoridad no se hace una sola transferencia si creeme que no porque el broker te va a decir yo estoy obligado a mandarte la y te van a decir che no tengo más MEN ¿por qué? porque me te has generado un problema yo regulatoriamente te tengo que mandar tu banco tu banco me la estoy devolviendo y yo te la sigo mandando entonces ahí es donde te dicen hay guay de la sold eso es un crédito eso es un crédito que es un crédito lo que se hace no es que no te van a decir si si pero hasta 200 dólares no de ver no no de ver no 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 pero no 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 ¿Qué? No, 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 no. Ah, no, no. Después... ¿Qué tengo que esperar? Que se me acredite... O sea, tengo una cadena entre cheques, que se me acompamada, todo el cheque. Entonces quiero que se me acredite el otro y después digo a vos todos juntos. Entonces me va a convenir hacerlo. Si, puedes hacerme o puedes hacer un fondo conservador para hacer a A, para que invito a un punto para el proceso de interés o un tema asunto. No, 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 pero el fondo conservador me va a dar el resultado de eso. Está bien, pero la niñez. El tema es, ¿cuánto vas a necesitar ese...? ¿Ahora? Ahora es eso. Vuelve puede decir, che, para la foto, soy... Vuelve es muy conservadora, pero Vuelve puede decir agarrar un 30% de todo eso y decir, y Vuelve podía un año. Vamos a ver qué pasó. Vuelve un poquito más rico. Dos temas de Estados Unidos, lindo, acciones argentinas, hay clima electoral, puede ser que tener una buena copia. Una pregunta. En este tipo de operaciones de dólares, ¿hasta cuánto te dan en efectivo si vas a hacer una operación y yo voy al banco y que me den el billete de dólares? Lo que el banco te pueda dar. Es un tema del banco. Si el domingo eres, o si el domingo eres, el que se llama la nombre de Avesar, o Avesar, a tomar, a tomar, a tomar, por eso un millón, por eso, por eso un millón de dólares. Siempre inviertan en varias voluntas. No vayan todo a metales, no vayan todo a testarles, la terapia. Bueno, criptomonedas, vamos a ver un último tema. Bueno, criptomonedas, vamos a ver un último tema. Yo sigo, vamos, a la otra. Voy a hacer unas dos tradiciones. En Argentina, hay más de tres. La primera, fondos de inversión en dólares, el fondo de acá. son fondos que dividían principalmente en Chile y en Brasil. ¿Cómo? Ahí se les da, ¿en Asia? ¿En la plata? ¿En los cuantos? ¿En los cuantos? ¿En los cuantos? En los cuantos. En los bravas. ¿Pregunta? En dólares. ¿Tardines? ¿Cuántos tiempos dobles? 6 meses. ¿Y por qué se acatar en los granos? ¿Tύpresos de todos bajos? Si, ¿Pero se va bajando y cada día le vengo a eso? ¿Pero qué vendes? ¿Pero qué vales? ¿Pero qué vales? Pregunta, volviste a ver si pongo después. No lo vienes. No lo vienes. No lo vienes. Pero por eso, fíjate si le pude eso sí y... Ah, bueno, por eso, por eso. Mirá, yo también. Pandemia, fondo de la TAM, conservador, 12%. Es la pandemia. Es dólar. Hasta acá. No se vende si era... Llevamos todos. A los usuarios nuestros, yo hablaba de pandemia. Hablaba y hacíamos poco bruto. Pero no vendan, no vendan. O sea, mi consejo es... A veces es... Claro que sí. Y si solemos todos juntos. Es que tiene mucho de eso. Balance. Balance. Pero bueno, después fíjate. Fue la banda hacia la historia. Ah, bueno, como fue. Porque la TAM me creó una banda. Me creó muchísimo. Toda la región me creó muchísimo. Pero bueno, entienden eso, que ese pánico, ese vendí, perdí, es muy relativo. Y de vuelta... Llevan a la historia de la excepción. Me dicen el mejor bebé. Mucho doble. Y... No. Haremos dos de plata. Y... Uy, yo... Tranquilos. Siempre que van a contar las mismas historias. Las malas historias por ahí no se cuentan. Así que... Yo les estoy contando unas malas historias que tuve, por ejemplo, con el Bitcoin. Pero... Sepan que... Nada. Hay que esperar y darle ese tiempo. Yo me acuerdo con el señor Bitcoin, me regalaban 3 Bitcoin. Y yo dije, ah, está luchada, no la aceptó. Yo no la acepté, porque nosotros hablar de la que te... A los sentimientos de la más difícil. Y no la aprecen tampoco, ni nada. De cual... Y digo, como... Si hubiese mentido, no sé. ¿Cómo hacieron? Bueno, es un aspecto. Yo cuando me abrigo en el Bitcoin, en el 2013 creo, y te había comentado otro que fue en una charla de... que era la gente de bolsa de agua por los difíciles de comprar a los difíciles de porque es como bolsa. Y darte la cuenta de Facebook, con la gente que hizo así, comprar. Y no me traba, pero no me traba y te daba 100 dólares por uno. No, no. No sé qué prohibió el gobierno, pero no me traba y te daba más compras para ver que no me traba. Lo que pasa es que muchos ahí también es... No creen que todos los que han comprado un Bitcoin a 100, los siguen teniendo. O sea, muchos se acompañan. Pero me miren, que si te metió todo... O sea, hubo gente que por ahí compró a un dólar del Bitcoin, y le decían que yo a 100 dólares, y yo, me pongo hasta que difficulty le empiecen a lo que tiene que ir, y yo sentía que por ahí, le daba a otra. O sea, me compro a una piensa con un dólar que compró a una piensa con un dólar que está por ahí. Bueno. Yo compro a un dólar que está en Parciia, Y vendió cuando llevó a 1.600 yo tenía así, casi. 1.600. Mirá, ¿No? ¿No es fácil? ¿No es fácil, no? Que no es fácil que le damos a otro. Sí. Espero que se hayan comprado aquí. Bueno, las criptomonedas tienen tres cosas importantes que están por eso. La primera es, si eres tu opción, ¿no? Hay un montón de criptomonedas, el tema de las criptomonedas es, yo puedo comprar una conexión, transformando Bitcoin, Ethereum y vean postulando el valor. Si quiero la cosa, si quiero que el Ethereum va a revolucionar la forma en la cual interactúan con las personas, con los negocios, con las marcas, con sus clientes, está bueno para poder invertir. Otra cosa que hicieron bueno, la tecnología, el blockchain, y las ventas es que hicieron como método de transferencia. Más rápido y más barato del banco. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? En vez de estar haciendo la transferencia de plata entre dos bancos distintos que nos van a pagar 2 millones, vamos a una misma red, nos ponemos de acuerdo, vos estás en América y Argentina, nos ponemos de acuerdo, y el Bitcoin, si transacciona, se hace una alta en una baja, una baja en Jamaica, una alta en Argentina, y es un método de transferencia. ¿Verdad? Hacer transferencias más baratas que con la intermediación de dos bancos, en una punta y de la compañía, no, 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 no. Eso es algo que para mí, como método de transición, nada, salimos de mi historia, está bueno, pero tengan el recaudo de saber de que es súper súper bólico. ¿Entonces? Entonces, puede pasar esta suba hacia baja que por ahí con Coca-Cola no te pasa, con Pfizer no te pasa Pero en el mundo de las criptomonedas todo puede pasar Todo puede pasar a punto que valga C Vieron que había una criptomoneda que llamaba Solara en una guerra que llevaba la C Entonces había mucha gente que traía la fiebre de esta criptomoneda Y en tres días, tenía un poco de valor, un poquito más y después llegó a valor Eso en empresas no pasa ¿Por qué? Porque las empresas tienen un flujo de caja Las empresas generan plata Las criptomonedas son tokens, números, que en realidad recibe gente por estar validando transacciones en un sistema El Bitcoin funciona sin todos nosotros agarrarnos los libros contables de una empresa Y yo digo, che, Nela compró cuatro autos de Ford para logística Les pido a todos ustedes que lo valíen, todos lo valían Yo digo, ok, venimos todos hasta acá, ¿con qué les pago? Porque ustedes valiaron, reasegularon que quiso pagar Ok, les pago, no quiso plata Les voy a dar Bitcoin Algo Después de ahí tienen un valor en el fondo Ustedes dicen, uh, mira, este sistema quiso ahora Que valía, está buenísimo Vamos todos a valiar, porque está buenísimo Y dije que esto es un pasillo Esas son las criptomonedas La diferencia de las acciones No tienen un flujo de caja como la computadora que tiene la red ¿Bien? Simplemente es una red, dos red Se está premiando a gente por interactuar en esta red ¿Bien? Algo que es increíble Y ahora es una pregunta ¿Conocen algo como que? Algo que es un caso de Vemos que sirve de comunicación Una transferencia para poder transferir Para que le vayas pueda transferir una persona a la voz Para convertir a la transmisión Pero lo que es realmente increíble es lo que es la coorganización de la computadora Que es coorganización es Hacer divisibles todas las cosas Algo que es muchas opciones en especial esta materia a los usuarios de ustedes pero agro-token lo que genera es por cada plenada de soja ellos te dan un token que vos lo podes vender específicamente genera riqueza instantánea o sea vos lo dejas en el acopio o riqueza que es impresionante burrada lo dejas y ellos te dan el poder como colá que dan como garantía la soja y si queres que le dan el token de un agro-token vos lo podes meter sigue el precio de la soja y lo podes vender con los clientes ok que están haciendo están digitalizando un bien exactamente y ellos te dan el token y ese token de un valor y lo podes vender llenar un convenio con profits que le permiten dar esa volatilidad lo cual puede estar muy bueno que puede pasar los condominios un departamento quiero tener una renta no se va a comprar un departamento para tener un alquiler ¿no? nos ponemos todos de acuerdo acá y compramos un departamento y decimos bueno vamos a darle al alquiler genial lo alquilamos esa persona que alquila nos va a tener que repartir el alquiler entre todos nosotros lo que permite esto es porque no hacemos una moneda ¿no? donde todos recibimos de esa persona que va a alquilar ustedes digitalizan cuestiones físicas ahí donde vemos un 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 lo prometedor de este tipo de tecnología si sería como acciones más ágiles digamos pequeños bonitos de porcentuales de cada empresa exactamente es transformar lo podes dividir cuantas veces quieras vos no se la realidad de soja con el toque podes poder pagarle a diez proveedores tuyos con un décimo de ese toque ¿no? o sea es como mucho más fácil poder transaccionar eso es instantáneo 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 eso es instantáneo entonces eso está muy bueno por ejemplo para el lago de Estados Unidos Argentina ¿qué hacen? empiezan a usar el lago como método para poder asalto ok dejan usar los bancos ahí está bien la lucha entre bancos y el lago el lago el problema mayor es sobre la crisis que quieren controlar pero no puede no no es muy difícil es como está siempre buscando las garantias de que de todas maneras este mes no es una verdad obvio ni con una computadora el tema que tenés que no está regulado por nadie así que pasa lo de Luján en Terra no hay no hay ningún lugar donde pudiera golpear la puerta y decir salvo el creador de la luta que no se desapareció va a trabajar va a buscar por él ahora bueno pero si por surta el experimento de Salvador creo que puso el mismo como era oficial el si puso las reservas como y bueno sigue por ahora sigue vivo el presidente que no compró compró caro compró muy caro compró 50 y ahora hasta el 18 lo cual es un problema hay que esperar hay que esperar obviamente ahora es un problema porque a largo plazo decimos que genio el salvador esta fiesta todo pero bueno por eso hay que ver la película el salvador lo adopto hay que ver como como impacta realmente pasa que muchas veces también con el tema del victor es tenemos que entender que la volatilidad que tiene no lo hace ajeno al mercado financiero y hay una correlacion cuando decimos que hay una correlacion es que dos cosas estan correntos juntos osea si si Apple sube y Tesla sube significa estar correlacionadas y uno baja y esta correlacion del bitcoin se da bueno esto son como pueden ver cuando subio la bolsa americana esto es marzo de 2020 cuando se da el tema de la pandemia como pueden ver la serie es más osea no es que una sube la otra baja hoy esta pasando la briga es totalmente donde estamos ya de valores de 20.000 de 18.000 pero que quiero decir con esto es si la economia le va mal al bitcoin en el mundo de la economia al bitcoin le va mal y con esto y con esto también quiero ir cerrando pero ¿porque yo compré por el 24? yo compré por el 24 porque creí que las correlaciones del bitcoin y la economia realce iban a convertirse a la de la economia realce porque creí eso porque lo que yo pensaba era que todos los mas grandes rusos si hubiera tenido un poder sin plata 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 yo estaba seguro yo le deje a mi poder estoy seguro que hasta el dia de hoy me siguen recordando y hasta el dia de hoy yo le digo pero esto no es la vida completa asi que de alguna forma uno mas uno tiene que tratar de salir un amigo vende a un amigo para hacer el jardin y el me dice ese es el jardin mas caro que vive todos los dias lo vive te toman lo que a rir y digo uuuh que complicado tema de consideraciones y hacemos una conclusión general son altamente volajes marco uno de un lado hay una combinacion directa con el negocio financiero por el momento no se rompio como yo crei se tiene que romper en el momento de eso estoy seguro de eso estoy seguro fue mi analisis que hice del momento y la costura y los precios asi que nada eso lo paso tambien hay otra chat con la de popcorn lo de popcorn que cosa con china ah con china bueno si 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 se arranca la guerra bueno hay una pregunta o algo una pregunta sobre esto si existe osea hay una combinacion tecnica por la que se tiene que romper esa esa paridad del bitcoin y el mercado si si y para mi lo que yo veo es quien hoy esta por una al mercado hoy hoy el mercado esta dando valor de cripto las estables que son las monedas estables osea las monedas estables son en vez de tener dolares podes tener DAI si la paridad la paridad que es lo que estamos viendo que el 90% del flujo de compras de bitcoin en poderios vienen de monedas estables no vienen de dolares si las monedas estables te cae te cae te cae el brujo de bitcoin por tu margen te cae el brujo de bitcoin te cae el brujo de bitcoin la gran burbuja que estamos viendo hoy en dia es que esas monedas estables se rompan y si se rompen osea la burbuja esta en no en el bitcoin y en el ethereum sino en lo que esta dando los brujos para mi es es eso donde se va a romper esa paridad y o esa corretacion y la otra es intentar de que si los flujos de caja empiezan a ser muy negativos para las empresas como eso no le afecta al bitcoin no deberia por que mantenerse en la corretacion entonces eso es lo que estamos para mi o lo que yo entendia que se va a romper y el lado del bitcoin y el lado de las empresas son los flujos de caja todavia ahora con los invierno no son malos no todas las empresas en estados unidos chiles de noción alta y una tesis hay nada gracias bueno y demás ya no se puede imaginar el acuerdo que se hace ángel porque se pasa a otros tipos en el clima del territorio por eso se acercaron todos porque hay gente mucha plata para compartir todo esto ya sabemos que es de los 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 Exacto, cambiaron las reglas del poder de Ethereum. Igualmente, el tipo de parámetro. Antes de eso es que hay 4 o 5 empresas que compraron una servida de Ethereum y ahora es una raba bonita y 50 veces no la van a comprar, pero hay gente que va a tener el drive, por así decirlo. Bueno, eso es también como un correo general, pero hay 4 o 4. Bueno, parte de eso también, lo que le queríamos transmitir al resultado es que ustedes entiendan que el valor de Ethereum es fundamental, más en el contexto en el que hoy vivimos. Sáquese los juicios de que tienen que saber mucho de finanzas y demás. No es cierto, el componente emocional es fundamental. Yo he visto los mayores errores que los financieros fueron componentes emocionales, no fue una cuestión de técnica, ¿ok? El riesgo paga, el largo plazo paga. Diversifiquen, no toman solo bolsa en una empresa. El riesgo paga, invierte en economía. No solamente en el lado de Ethereum, sino también invierte en otras cosas, en sus negocios, en ustedes. Lo que se habló antes en el taller. En su marca, a pesar de esta forma, les voy a venir. De lado que en el Cielo no asuma más riesgo de que puedan subir nunca. Siéntase cómodos y, obviamente, fíjense, el movimiento abre, comparta, porque esa es la única forma que también va a tener de poder ir aprendiendo, ¿no? Así que nada, de otro lado, les vamos a agradecer por habernos dado el espacio. Gracias. 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 Gracias.